Hola hola que tal bienvenidos a un nuevo video de megaidea.net Para esta oportunidad les traigo esta invitación completamente gratis y editable en powerpoint Para poder acceder a esta invitación ingresaremos al link que les dejo en la descripción de este video Presionamos en descargar plantilla, hacemos clic en guardar y seleccionamos la ruta donde deseamos guardar Seguido comenzará la descarga de un archivo en powerpoint Una vez que descargue el archivo lo único que tenemos que hacer es abrir el archivo con powerpoint Con doble clic izquierdo o clic derecho abrir con, seguido seleccionar el programa de powerpoint En mi caso estoy usando la versión 2013, pueden usar cualquier versión Al abrir nos mostrará una barra amarilla con vista protegida, presionamos en habilitar edición Si estás descargando esta invitación desde tu celular, tienes que volver a guardar el archivo con otro nombre O reemplazar al mismo archivo para que te permita editar los textos Les dejo un video en la descripción de este video explicando a detalle este procedimiento Una vez habilitado la edición pasamos a editar los textos como el nombre del cumpleañero Cuántos años cumple, fecha, hora y lugar Para esto el texto es completamente editable Al realizar todos los cambios pasamos a guardar nuestra invitación Para eso nos vamos a la opción de archivo, guardar como Seleccionamos la ruta donde deseamos guardar En mi caso guardaré en mi escritorio Aquí muy importante, en tipo seleccionar el formato de png o jpg Seleccionaré jpg Y listo, ya tengo mi invitación en imagen Esta invitación la puedo enviar por whatsapp, facebook, instagram u otras redes sociales También si deseo la puedo imprimir en cualquier programa que usen para imprimir Como coreldraw, photoshop, word o incluso el mismo powerpoint Aprovecho para comentarles que tenemos productos con precios accesibles en nuestra web Como video invitaciones premium Que son editables en powerpoint También kits imprimibles Obviamente también son en powerpoint Listos para descargar También tenemos más productos Pueden hacerle clic en la sección Productos en nuestra web Megaidea.net Bueno, eso sería todo No olviden de visitar nuestra página web Megaidea.net Seguirnos en facebook como Megaidea Suscribirse en nuestro canal de youtube Darle me gusta a este video Y dejarnos un comentario De que invitación te gustaría que publiquemos en nuestro próximo video Nos vemos en otra oportunidad Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.